El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido esta mañana en la Diputación de Alicante junto a Carlos Mazón, presidente de la Diputación, y Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, para presentar los datos de invención del bono consumo de la institución provincial para la ciudad. Más del 80% de los pueblos alicantinos se han sumado a esta campaña de choque que subvenciona el 50% de las compras gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio a través del convenio firmado el pasado 27 de septiembre. Significa, puesto que los bonos se subvencionan el 50% de la compra, eso significa una campaña de choque desestacionalizada, intentando separarla de la de Navidad para no solaparlas, pero significa poner en circulación 1.600.000 euros en compras. La Diputación provincial ha puesto en marcha herramientas con fondos extraordinarios y ampliados para lidiar con la inflación y, por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto a disposición en esta bolsa de compra incentivada la cantidad de 707.268 euros que se suman a los 100.000 presupuestados para el comercio y los consumidores. Por tanto, animar a los consumidores y a las consumidoras de la ciudad de Alicante que se incorporen a los plazos, a los puntos de venta. El alcalde va a dar buena cuenta de ello porque todo el dispositivo municipal ya está preparado y agradecer muy especialmente también a nuestro ejecutor, al prestador del servicio directo técnico a través del cual lo vamos a hacer, que no puede ser otro que la Corporación de Derecho Público que defiende los intereses del comercio en toda la provincia de Alicante, que es la Cámara de Comercio, que ya es experta en estas líneas. Vicente Armengol, presidente de la Asociación de Comercio de Alicante, nos cuenta qué supone para la campaña el convenio con la Cámara de Comercio. Nos parece estupendo. Quizá un error de la primera campaña fue un dinero que se daba, digamos, gratis. Entonces la gente no tenía como necesidad inmediata de consumirlo y muchas veces qué ocurría, que ese dinero volvía al bote y los bonos no terminaban de consumirse, que esto fue un hándicap que se arreglará en el tiempo y no se consumirán al 100% al final. Con lo cual pensamos que este sistema es fantástico. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, nos explica cuál es la clave del éxito de la campaña. Para nosotros lo importante es precisamente lo que llevamos diciendo todo tanto tiempo, ser útiles. La Cámara de Comercio, la única razón de ser y de existir es ser útil. ¿Y qué más importante que ser útil es precisamente a los comerciantes, a los ciudadanos y a la administración? Esta campaña se podrá disfrutar hasta el 30 de octubre con cuatro bonos diferentes con un importe máximo de 600 euros por persona con un coste del 50% para el usuario.